Bueno pues ojalá que Loma Bonita Oaxaca nuevamente cierre filas como lo hicimos la primera vez que sigamos adelante cuidándonos comerciantes, trabajadores, personas, población, ciudadanía, chicos, grandes, jóvenes, adultos, todo mundo a cuidarnos para estar en mejores condiciones y no dejar que nos vaya a ahora sí que a caer la voladora como decimos comúnmente con esto del COVID-19. Vamos a más información y quiero agradecer este trabajo que hizo nuestro compañero y amigo Ángel Ordaz para el canal TV Bus compañeros también de Tuxtepec Oaxaca y es que continúa la campaña de vacunación contra la influenza ya está lista la información y así se han ido dando. Como mencionada estamos aplicando lo que es el refuerzo de la vacuna de la influenza a toda la población a partir de los seis meses de edad en adelante hasta el más adulto de casa. Es importante vacunarnos ya que pues estamos en el tiempo de pandemia y hay que estar reforzados contra lo que es la influenza ya que hemos tenido lo que son casos de COVID-19. Hay que acudir a la influenza. Hay que acudir a los centros de vacunación. Estamos de nueve de la mañana a dos de la tarde. Hoy pues nos ubicamos lo que es aquí en el mercado Vicente Guerrero. Igual en la unidad contamos con el puesto de vacunación para toda la población que acuda. Es muy importante que todos nos vacunemos. ¿Cómo es la respuesta aquí en la Maunita con respecto a la vacunación? Pues sí ha acudido algo de personas. Sí, sí hemos tenido un poco de afluencia. La gente está respondiendo bien hasta el momento. Hoy es el primer día en que iniciamos lo que es los puestos de vacunación. Esta vacunación especialmente para qué personas son lo que necesitan estas vacunas. De hecho es para toda la población. Sale a partir de los seis meses de edad hasta el más adulto de la casa, de la familia. Salen en especial las personas diabéticas, hipertensas, personas embarazadas o que cursen con tuberculosis pulmonar o que tengan VIH. Y este en especial los niños. Los niños y los adultos hay que tienen que acudir. Igual de igual manera estamos acontentando lo que son esquemas de vacunación a todo niño menor de ocho años. Traemos lo que son las vacunas para niños menores también. Esto es Entorno. Gracias a ustedes que están con nosotros. De verdad es un placer tenerlos como televidentes, como cibernautas que nos ven en su teléfono celular, en su computadora, en su tableta. Donde quiera que nos esté viendo en cualquier parte del mundo, gracias a la magia del internet o si nos está, gracias también a la magia de la televisión por cable. Ahora con esta forma que podemos transmitir en vivo desde aquí, desde nuestra central donde tenemos nuestros estudios en la colonia José Fortís de Domínguez de Loma Bonita, Oaxaca. Podemos transmitir en vivo hasta Isla y Rodríguez Clara. Mando saludos afectuosos para toda la gente bonita de Isla y de Rodríguez Clara que hicieron grande este programa, que lo hicieron suyo, que siempre nos han recibido con ese cariño y ese afecto que caracteriza al pueblo isleño, a la gente rodríguez clarense, que son personas trabajadoras y mujeres muy guapas. Oiga usted, vámonos rápidamente a la información, regresamos de Isla y Rodríguez Clara para irnos a José Azueta, donde le entregaron apoyos al equipo de protección civil que comanda mi tocayo Sergio Hernández Tadeo. Una muestra más de apoyo por parte del diputado federal por Veracruz, el señor Manuel Limón Hernández, y agradecerle al señor Dama Somundo Pérez, fue el enlace con el diputado federal para que vinieran despensas para las personas damnificadas que pasaron, ya que el río Tesechoacán en días pasados estuvo en 15.06, alcanzó el desborde, por lo consiguiente hubo inundaciones en varias comunidades del municipio de José Azueta, Veracruz. Se entregarán en varias comunidades del municipio, se entregará el apoyo que el señor Dama Somundo está brindando al municipio de José Azueta, Veracruz. Buenas tardes, le entrego simbólicamente al director de protección civil Sergio Hernández, despensas para que entregue a la zona afectada por las lluvias y por el río Tesechoacán. Gracias. Hago entregas de las despensas, gracias otra vez nuevamente a la petición que hizo el presidente municipal Julián Valverde, igualmente al director de protección civil Sergio Hernández, y de nuevo tenemos el apoyo del diputado federal por Veracruz, Manuel Limón Hernández. Yo sé que esto tú lo vas a llevar bien, sabes mejor que nadie dónde donarla y te hago entrega de todo esto. Y otra vez, muchas gracias, de verdad, en nombre de todas las comunidades, al señor diputado federal Manuel Limón Hernández, por un monto de 28.680 pesos, contamos esta despensa. Gracias. Sí, también en Azueta tengo grandes amigos, gente que nos sigue en el programa. En este momento dice aquí Viridiana López, qué gusto verlo, don Sergio. Un saludo desde la Ciudad de México. Gracias a la gente de la Ciudad de México que nos ve, gracias a esta magia que ahora es el internet y a las redes sociales. En fin de otro tema, gracias Viridiana López por estar con nosotros viendo el programa. La verdad, apreciamos tu comentario. Y nos vamos a otro tema en Azueta, Veracruz, trabajo del DIF municipal. Mi labor al frente del DIF municipal, he aprendido que la suma de voluntades es un motor fuerte que nos hace lograr grandes resultados. Ejemplo de ellos es este día donde gracias al respaldo del DIF estatal, 13 personas recibirán apoyos funcionales que les van a permitir elevar su calidad de vida. No nos hemos detenido en un instante porque estamos conscientes de que las necesidades y demandas han existido desde antes y durante de la pandemia y que debemos hacerles frente.